La Tarara La Tarara La Tarara La Tarara La Tarara Niña Que lo bailo yo Que me pasa que al mirarte Yo me enamoro Pero debo contestarte Puedo no explicarme Porque me faltan palabras Tal vez sufro y esté mal Pero puedes ayudarme Si te acercas más a mí Tú eres novia que en verano De mi brazo debes ir Tú que inspiras mis canciones Solo mía Debes ser Solo mía Debes ser Solo mía Solo mía Debes ser Gracias por ver el video.